Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su revista Vivir Mejor, la revista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en la Organización para Estudios Tropicales desde la Universidad de Costa Rica. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca del hígado graso. Para ello nos acompaña la doctora Andrea Alfaro, gastroenteróloga del Centro Nacional de Detección Temprana del Cáncer Gástrico del Hospital Max Peralta. Bienvenida doctora. Muchas gracias, mucho gusto. Y bueno, entremos en materia de una vez. ¿Qué es el hígado graso? Bueno, como su nombre lo dice, el hígado graso es la acumulación de grasa en el hígado, principalmente en forma de triglicéridos. Los triglicéridos son, digamos, una partícula de grasa. Entonces, el hígado graso tiene varias causas. Hoy vamos a conversar de la que actualmente es la principal de ellas, que es el hígado graso no alcohólico, no asociado a alcohol. ¿Esto por qué? Porque hay otra entidad, otra enfermedad, donde se acumula grasa en el hígado, que también lleva a inflamación, a fibrosis y a cirrosis, asociada al consumo de alcohol. Pero actualmente, la enfermedad que tiene más peso, que afecta a mayor cantidad de pacientes, es lo que llamamos enfermedad por hígado graso no alcohólico. Esta enfermedad va desde simple grasa en el hígado, que para nosotros es esteatosis hepática. Luego se asocia a inflamación, que es lo que llamamos esteatopatitis, que aquí también puede haber varios grados. Puede que además de la grasa haya un poco de inflamación o que esta inflamación ya se asocia a cambios de cicatrización, por decirlo de alguna manera, que sería fibrosis, que puede ser leve o puede ser severa. Posteriormente, esto puede llevar a lo que hablamos de cirrosis, que es el término que tal vez se conoce más en general, y un estadio más allá, que es el cáncer de hígado. Entonces, es una enfermedad muy importante, porque aun cuando el porcentaje de pacientes que va a evolucionar desde hígado graso, a esteatopatitis, cirrosis o inclusive cáncer, es un porcentaje pequeño, es tanta la población que está afectando actualmente a nivel mundial, que son muchos los pacientes que vamos a tener a largo y a mediano plazo. Por eso la importancia de esta enfermedad. Doctora, ¿a qué se debe el hígado graso? O sea, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, en varios factores de riesgo metabólico, ¿verdad? Entonces, generalmente, el hígado graso empieza, digamos, con una dieta, digamoslo así, no adecuada, y también se asocia a otros factores de riesgo. Por ejemplo, la obesidad, que es algo sumamente importante. Luego, la diabetes, diabetes tipo 2. Por otro lado está la dislipidemia, que es donde hay un descontrol, digamos, aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol que llamamos popularmente malo o el LDL, disminución del colesterol bueno o protector, que es el HDL, y también se asocia a lo que llamamos síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es una serie de factores de riesgo metabólico, donde están los triglicéridos mayores a 150, digamos, para hablar de porcentajes o de términos reales. Entonces, triglicéridos salve de 150, glicemia alterada, que sería arriba de 100 miligramos entre decilitro, exactamente, circunferencia abdominal, que en las mujeres se dice que es arriba de 89 centímetros, y en los hombres 102, ¿verdad? Que sería la grasa abdominal. También se asocia a lo que son cifras de presión alta, mayor de 130-85. Entonces, ven que son una serie de elementos o de factores de riesgo que se asocian a este hígado graso. También está asociado a lo que se llama la resistencia a la insulina, que es cada vez vamos a ocupar más insulina para aprovechar el azúcar que está circulando, digamos, en sangre. Entonces, todos estos factores de riesgo van a condicionar a que se produzca más grasa dentro del metabolismo, digamos, del cuerpo. Entonces, está lo que ingerimos de la dieta, los recursos que tomamos dentro del cuerpo. Esta grasa se va a convertir en ciertas partículas que se van a depositar en el hígado, como los triglicéridos. Y luego va a haber otra serie de factores que van a favorecer que haya inflamación y esta inflamación, posteriormente, va a llevar a lo que es fibrosis o cicatrización. Y un estadio más avanzado sería la cirrosis. ¿Cuál es el problema, doctora, de tener el hígado graso? Me refiero a cuáles son las consecuencias para eso. Las consecuencias, bueno, las consecuencias inicialmente no las vamos a sentir y por eso es que las personas no se van a preocupar inicialmente. ¿Verdad? Uno dice, tengo un poquito de sobrepeso, pero no me siento mal, nada me va a pasar. Parece ser que el hígado graso no duele. Exactamente, no da síntomas, ese es el problema, no da síntomas. Si acaso usted puede verse en el espejo un poquito más grueso o puede que su médico le haga exámenes de laboratorio y le diga, sí, tiene que bajar el colesterol, consuma menos carbohidratos, ya hay algo de inflamación, pero como usted no siente nada, no se preocupa. El problema es que a largo plazo eso va a llevar a fibrosis y a cirrosis. Y ya cuando tenemos fibrosis es difícil revertirlo y entonces ahí sí vienen las manifestaciones. Típico de un cirrótico. Entonces es un paciente que vamos a ver que tiene pérdida de la masa muscular, ¿verdad? Se ve adelgazado. Lo podemos ver panzoncito, ¿por qué? Porque tiene acúmulo de agua o asitis que llamamos. Es un paciente que sufre encefalopatía, esto que se pierde, se desorienta, ya funciones mentales básicas no las puede llevar a cabo, o pacientes con sangrado digestivo, ¿verdad? Que es lo que siempre asociamos, fibrosis, várices, pacientes que vomita con sangre. Entonces este panorama tan tétrico, tan feo, lo podemos tener, ¿verdad? Luego de un hígado graso que no se trató a tiempo o que no se controló. Por eso es lo importante. Eso por un lado. Luego el carcinoma hepatocelular o el cáncer de hígado. Y por otro lado el riesgo cardiovascular. Entonces todos estos pacientes tienen más riesgo de infartos, de enfermedad valvular del corazón, lo que llamamos de aterosclerosis. Pacientes donde también se asocia diabetes. Vamos a tener retinopatía, vamos a tener daño en el riñón. Entonces son muchas las enfermedades o las complicaciones que vamos a tener. No a los 20, a los 30 años. El problema es que ya desde los 40, 45, estamos viendo, digamos, ya complicaciones de estos pacientes. Y ya a los 65 años, donde todavía se es muy joven, entonces tenemos pacientes cuya calidad de vida ya se ve afectada. Doctora, tengo bastantes preguntas, pero necesito hacer un primer corte. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy estamos conversando acerca del hígado graso. Nos acompaña para ello la doctora Andrea Alfaro, gastroenteróloga del Centro Nacional de Detección Temprana del Cáncer Gástrico del Hospital Max Peralta. Doctora, quisiera retomar del primer bloque, en relación a lo que estábamos conversando, ¿a quiénes afecta más esta enfermedad, si a hombres o a mujeres, o a personas jóvenes, o hay una edad específica? Bueno, aquí es importante tomar algo en cuenta. Actualmente esta enfermedad afecta a hombres, a mujeres, a niños y adolescentes. ¿Por qué? Por los factores de riesgo metabólico que están asociados, principalmente a la obesidad. Actualmente vemos un aumento de la obesidad, tanto en niños, como en adolescentes, como en adultos. Por ejemplo, en Costa Rica son obesos 3 de cada 10 niños. El 17% de los adolescentes tienen sobrepeso y un 6% tiene obesidad. El 65% de la población adulta tiene obesidad, principalmente en mujeres a riesgo de los 65 años. Entonces, si los factores de riesgo están presentes en todo el rango de población, estamos con, digamos, con un riesgo en toda esta población. Aunque afectaría principalmente, digamos, a los adultos, por arriba de los 40, 45 años, principalmente. Por otro lado, se ha visto que el porcentaje de la población que tiene la enfermedad por hígado graso no alcohólico va entre un 15 y un 33%. Esto en estudios que se han hecho en Latinoamérica, por ejemplo, en México y en Brasil. Y en estudios europeos se ha visto que más o menos es similar la prevalencia. Entonces, todos estamos en riesgo. Todos hemos modificado la dieta para mal, desgraciadamente. Entonces, entre más obesidad, entre más diabetes, más de la epidemia, más riesgo tenemos. O sea, tiene que ver con hábitos. Exactamente, tiene que ver con hábitos. Bueno, creo que lo tocamos un poquito en el primer bloque, pero yo quisiera retomar. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se diagnostica el hígado graso? ¿Cómo se...? ¿Qué tiene? Síntomas inicialmente, ninguno. Por eso es importante consultar. Entonces, si usted tiene la duda o, por ejemplo, se hizo, digamos, por chequeo general un ultrasonido, que es lo típico de lo que uno ve en la consulta. Doctora, me salió que tengo grasa en el hígado. ¿Qué hago? Entonces, desde el momento en que usted tiene un ultrasonido que se ha hecho en forma pública o particular y tiene la duda, o por ejemplo, si usted cree que tiene factores de riesgo, porque sube eso, porque le había salido un día el colesterol alterado, porque muchos de sus familias tienen diabetes, ¿qué hace usted? Primero tiene que dirigirse al médico general, ya sea en la clínica o en el E-BIS. ¿Qué va a hacer el médico para establecer el diagnóstico? Lo primero le va a hacer una entrevista. Entonces, le va a preguntar, ¿qué antecedentes hay en su familia? Hay riesgo de infartos, muchos familiares con diabetes, todos son obesos, eso lo va a tomar en cuenta. Luego, su historia personal, si tiene también, o ha tenido virus de hepatitis B, de hepatitis C, cómo ha estado el control de su peso, eso lo va a tomar en cuenta. ¿Cómo está el consumo de alcohol? ¿Por qué? Porque es un diagnóstico diferencial, además, y es importante retomarlo. Luego, le va a hacer una serie de laboratorios básicos, que generalmente va a incluir examen de sangre o hemograma, azúcar en ayunas, o prueba de tolerancia a la glucosa, lo que llamamos hemoglobina glicosilada. Me parece mentira, pero los pacientes están pendientes de todos esos nombres de laboratorio. Luego, se da inflamación, un aumento de las transaminazas, y así una serie de laboratorios básicos, incluido el perfil de lípidos. Con esto, el médico se va a ir orientando, si están estos factores de riesgo metabólico, ¿verdad?, y asociado a esto, va a ser un ultrasonido de abdomen, que tiene, se habla de una sensibilidad que tal vez no está tan, este, digamos, tal vez entre la sensibilidad y la especificidad, no, solito no nos van a dar el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido es muy sensible, pero es operador dependiente. Entonces, puede que al radiólogo le parezca que tenga un poquito de grasa, y tal vez sea poquito o tal vez sea mucha. Entonces, solito este reporte no nos va a establecer el diagnóstico, digamoslo así. Tenemos que unirlo a la historia clínica y a esos exámenes de laboratorio. Con esta información, entonces, el médico de la clínica o de Levi's, el médico general, va a determinar, ¿este paciente tiene grasa, sí o no?, ¿se asocia o no a inflamación en el hígado o aumento de las transaminazas? Si es así, lo va a referir al especialista, probablemente sea el gastroenterólogo. Si este paciente no tiene aumento de las transaminazas y no tiene otros factores de riesgo, puede seguir en control con él. Si le parece que no hay inflamación, pero este paciente igual tiene muchos factores de riesgo, mejor lo refiere igual al gastroenterólogo. Y si todo estuviera normal, pues entonces le dice, venga, un control anual o cada dos años según otros factores de riesgo. Pero el diagnóstico es eso, la historia clínica, el examen físico, donde vamos a ver igual si hay obesidad o si ya tenemos manifestaciones de una enfermedad avanzada, los laboratorios y el ultrasonido de abdomen, sería lo básico. Doctora, yo creo que esta es una pregunta muy importante. ¿Se logra eliminar el hígado graso? Si a mí ya me diagnosticaron con hígado graso, ¿yo podría eliminar esta enfermedad? Sí, perfectamente lo puede eliminar. Obviamente cuando estamos en estadios avanzados, retroceder es más difícil y algunas veces no se logra. Pero si usted solamente tiene hígado graso o solamente tiene inflamación por hígado graso y apenas está empezando la fibrosis, sí se puede revertir. Eso es lo principal. ¿Cómo se revierte? Aquí viene la parte del tratamiento. Lo principal, tener estilos de vida saludables. Entonces, en la dieta, ¿qué se recomienda? Lo que hemos escuchado una y otra vez, pero que es cierto y que es bueno. Disminuir la cantidad de azúcar, carbohidratos y fructuosos. ¿Qué significa esto? Menos juguitos de caja, menos pan, menos repostería. Que la merienda de nuestros hijos sea refresco natural con poquita azúcar. En vez de darle galletas, hacerle un empareado que tenga jamón, que tenga queso, que tenga vegetales. Eso es lo principal en la dieta. Y por otro lado, aumentar el consumo de proteína. Entonces, básicamente es cambiar el plato. Le quitamos un poquito de carbohidratos, le agregamos vegetales y le agregamos proteína. Lo que nos dicen los nutricionistas, un montón de colores en el plato, que la mitad sea ensalada. Eso es básicamente lo principal en la dieta. Luego está la actividad física. Hay diferentes recomendaciones. Algunos hablan de 30, 60 minutos de actividad física al día. Las guías en general hablan de 250 minutos a la semana de actividad física, de intensidad moderada. No hace falta meterse al gimnasio, no hace falta tener un entrenador personal. Póngase las tenis, una ropa cómoda, camine, corra, juega con sus hijos, ande en bicicleta. Sí, en realidad pueden ser pequeños cambios, pero que realmente van a tener un gran impacto en esto. Exactamente. Doctora, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros. Ya regresamos con nuestro tercer bloque de Vivir Mejor. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Estamos en la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, profesor de Educación Física y trabajo en la Oficina de Bienestar y Salud. Hoy vamos a hacer unos ejercicios con la banda para trabajar la espalda. Hoy vamos a utilizar materiales que tenemos cerca de nuestra casa, puede ser del barrio, puede ser en la misma universidad. Por ejemplo, vamos a usar este posto de hoy para hacer el ejercicio que vamos a simular un remo. Entonces, vamos a agarrar las bandas, pero si pueden agarrar dos juntas mejor porque les da más fuerza al ejercicio. Nos vamos a acomodar en una buena posición, las piernas van a estar a nivel de los hombros y vamos a usar primero una posición como isométrica de sentadilla. Y ahí vamos a hacer el ejercicio de remo, donde estamos tratando la espalda. Los brazos se quedan en la misma posición y jalamos hacia nosotros. Recuerden, botan aire, toman aire, botan aire, toman aire. Aquí igual pueden hacer unas tres series de unas 15 a 20 repeticiones. La muñeca no se mueve y los codos no estiran completamente, no llegan casi a extenderse y llegan a casi 90 grados. Una vez que tenemos el primer ejercicio dominado, que es isométrico, podemos hacer un ejercicio con más movimiento, trabajando un poquito más el quadriceps, donde vamos a hacer igual. El movimiento es sentadilla, pero cuando vamos subiendo, la pierna sube. Entonces hace la sentadilla y sube la pierna. Sentadilla y sube la pierna. Aquí estamos trabajando tanto en la espalda como los glúteos, cuádriceps y en general las piernas. Nuestro consejo del día de hoy es que haga actividad física regularmente para bajar los niveles de estrés. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca del hígado graso. Para ello nos acompaña la doctora Andrea Alfaro. Bueno, doctora, retomemos. El tema de estilos de vida creo que es el tema crucial para la prevención del hígado graso. Del hígado graso y de la mayoría de las enfermedades, tener una vida saludable. Entonces, además de lo que hablamos de los cuidados en la dieta y el ejercicio, el propósito de esto es reducir el peso. Lo que se ha visto es que si logramos reducir entre un 7 y un 10% el peso, vamos a tener mejoría en los parámetros del laboratorio y en los parámetros histológicos. ¿Qué significa esto? En la biopsia, ¿verdad? Que al final, digamos, el gol estándar o el estándar de oro para establecer el diagnóstico es la biopsia del hígado. Pero muchas veces, o mejor dicho, la mayoría de las veces la dejamos como última instancia donde no logramos establecer bien el diagnóstico. O es un paciente que tiene mucho riesgo de hacer fibrosis en forma rápida, entonces recurrimos a esto. Pero ¿para qué lo retomé? Para aclararles que estos cambios en el estilo de vida con una reducción del peso del 7 o 10% va a tener cambios en la inflamación e inclusive en la fibrosis. Hay un estudio latinoamericano que se hizo en población cubana en el 2015 donde se tomaron 261 pacientes. A estos se les hizo una biopsia al principio del estudio, ¿verdad? Cuando se vieron que eran pacientes que tenían obesidad, que tenían elevación de las transaminazas, que tenían grasa en el hígado, ¿verdad? Básicamente hígado graso y otros factores de riesgo metabólico. A estos pacientes se les instauraron cambios en el estilo de vida, ¿verdad? Entonces, 52 semanas después se les repitió la biopsia en el hígado y se vio una importante mejoría. Entonces, un 25% tuvo disminución de la inflamación en el hígado. Un 19% tuvo reversión de la fibrosis, que era lo que hablábamos anteriormente. Y otro porcentaje tuvo mejoría, pero no fue tan significativa porque no se llegó a la meta del peso. Entonces, lo ideal es eso, entre un 7, un 10% para poder ver resultados. ¿Qué otras recomendaciones se dan? Obviamente, no fumar, hay que suspender el tabaco, moderar el consumo de alcohol, aunque ya, como dijimos anteriormente, hay otra entidad aparte, que es el hígado graso asociado al alcohol, ¿verdad? Pero no queremos agregar este factor de riesgo y tener una vida, digamoslo así, saludable en el sentido de disfrutar, tratar de eliminar el estrés. Sí, la salud mental, finalmente. Exactamente. Doctora, ¿el tener hígado graso es el antecedente o la antesala a tener algo más grave? Sí, de nuevo. Tener hígado graso nos va a condicionar a largo plazo a tener enfermedades cardiovasculares. ¿Qué son enfermedades cardiovasculares? Infartos, ¿verdad? Eventos cerebrovasculares o derrames. Tener afectación del riñón, ¿verdad? Tener afectación de la vista. Entonces, a largo plazo, sí, es una enfermedad muy mala desde el punto de vista cardiovascular. Y luego que también se asocia a cáncer de hígado. Entonces, tal vez en este momento no lo ve uno, pero 20 años hacia adelante, donde todavía se va a estar joven, donde todavía se quiere disfrutar de la vida, obviamente, de los nietos, de la familia, es ahí donde vamos a tener las consecuencias. Sí, realmente, doctora, te comento que programa a programa, cuando nosotros traemos temas que tienen que ver con la salud física, las recomendaciones finalmente es tener hábitos y estilos de vida para prevenir todo, ¿verdad? Para tener un sistema más equilibrado. Realmente lo que hace falta es como que las personas se enganchemos con cambios, ¿verdad? Y que no necesariamente hacer cambios drásticos, es ir haciendo cambios poco a poco. Exactamente. No se ocupa ni gran inversión de recursos ni cambios drásticos. Simple y sencillamente, trata de meter en su rutina diaria un poquito de actividad física. Juegue con sus hijos en la anda, vaya al parque, muévase, ¿verdad? En parte de la promoción de la salud que he visto yo en los canales nacionales, que me agrada un montón, es eso, ¿verdad? Si va a ir a la pulpería, no vaya en caro, camine, ¿verdad? Lo mismo, si va a listar el almuerzo, va a ir al supermercado, en vez de comprar los paquetes de galletas dulces, mejor compre queso, mejor compre más huevos, compre vegetales, ¿verdad? Es decir, cambiando la forma de cocinar, cambios pequeñitos, poco a poco. Disfrute del trabajo, recrese en forma saludable. Doctora, ahora, ya para finalizar, que nos queda un minutito, quisiera que habláramos acerca de las recomendaciones, tanto en personas que no tienen todavía diagnóstico, como los que ya tienen el diagnóstico. Ok, entonces lo principal, si tiene usted la sospecha, ¿verdad? O le han hecho un ultrasonido de abdomen y salió que tiene grasa en el hígado, acude al médico de la clínica o de Levi's, para que lo entreviste, lo examine y le haga los exámenes de laboratorio básicos, incluido el ultrasonido si aún no lo tiene. Con esta información, él va a decidir si usted debe ser referido o no al gastroenterólogo, y si no, él le va a mandar, digamos, un control cada año, cada dos años, según el riesgo. Eso es por una parte. Y lo otro, las recomendaciones que ya dimos anteriormente, cambiar los estilos de vida, cambiar los hábitos, mejorar la dieta para poder disminuir el peso, un 7, un 10%, hacer actividad física, ojalá 250 minutos a la semana, no consumir licor en exceso, no fumar, mantenerse saludable. Y que quede claro que esta conversación que tuvimos hoy, no es la misma, la que está asociada con el tema de la cirrosis y el hígado graso por las bebidas alcohólicas. Exactamente, entonces son dos entidades aparte. Está el hígado graso asociado a alcohol o inflamación hepática por alcohol, esa es una entidad que lleva cirrosis y esta es la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que también lleva cirrosis y también lleva cáncer de hígado. Son entidades aparte y en este momento es la que no se asocia a alcohol, la más importante a nivel mundial. Esa es en la que nos estamos centrando y por la que debemos tener una vida saludable. Bueno, agradecerte doctora, muchísimas gracias por este ratito que ha sacado de su agenda y esperemos que tengamos una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Llegamos al final de un tema más en vivir mejor. Esperamos que sea de gran utilidad para ustedes y sus familias. Le invitamos a seguir nuestra programación en nuestro canal UCR. Hasta pronto. Llegamos al final de un tema más en vivir mejor.